Hola, hola, un deportivo saludo, bienvenidos a Marca TV Su mejor temporada como futbolista, aunque no en el primer equipo La alineación Agustín, Juanito, Herrero, Castaneda, Casimiro, Bernal, Gallego, Pundonor, Gallego, Álvarez, Pineda y Paco Y por parte de Real Madrid la están viendo, se ve impresionada En aquella época pues la jerarquía era la que era, ¿no? Arráncale el partido, se lo cuenta Marca TV, siempre presente en los grandes acontecimientos deportivos A lo que tenía Vicente del Bosque del Bosque, sacaba el balón para José Antonio Camacho Corría, 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 frenaba en su ímpeto ofensivo buscando el apoyo de Juanito Gómez Juanito Gómez que empujaba ahí personas en el Bernabéu Lo que no tenía precedentes para un equipo de segunda división Eso por parte de Enrique Márquez y por parte de quienes hablan yo vivía aquella final Con alegría, ¿por qué no decirlo? Con emoción, ¿no? Porque estaba jugando el Castillo y el equipo Pues aunque no llegó a tanto como este equipo, fue la de la quinta del buitre Exacto, el balón que se ponía en movimiento, balón que arrancaba rápidamente el Supersona Cónico, Juanito Gómez, Emreanda Veros Herrera, va a rematar, remata Y a última instancia, 78 años de historia del Campeonato de España Que un equipo filial se iba a encontrar en la final de Copa con el primer equipo de la entidad Sí señor, mira las salidas de Pirri, míticas salidas de Pirri Uy, que salía, ahora concretamente entregaba para Ángel Ángel se entraba al segundo, ¡Pablo! El esférico, cuerda, ¿no? Sí, sí, sí Y en la siguiente a Racing de Santander Sí Y a partir de ese momento comenzaban los épicos partidos que protagonizó el hermano pequeño del Real Madrid Contra equipos de primera Primera división, ¿no? Sí, sí, contra equipos de primera Ya lo nombramos antes, lo enumeramos, pero volvemos a recordar Hércules, Atlético de Bilbao, Real Sociedad Y el Sporting de Gijón Que se tuvieron que rendir a la evidencia del Castilla, ¿no? Ya cuando eliminó al Hércules, recuerdo a una portada Que hablaba de mata gigante Que era Juan García, le llamaba JG Porque todo el mundo le trataba de sacar, cómo no, esa alternativa Ahí venía, cortando rápidamente el balón dentro del Castillo Trataba de irse Santillana Se adelantaba Muy bien Agustín Jugándola de esa línea ofensiva El balón que va para el monedito Cunningham Cunningham inglés Amaga, toca para Juanito Juanito se revuelve, va a tocar el balón para Pirri Antes se interpone Muy divinito Uy, mi amigo Le puse el mote de hacha brava En la defensa se convertía en un muro difícil Cuando viene y llega, 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 llega Gol, 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 gol Y gol, 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 gol A última instancia, ¿qué pasó? Anulado, mano Mano, mano fuera de juego A ver, yo creo que A ver, estamos viendo la repetición Le pega con la mano Se llevaba Fíjate Santillana Ahí está Le sacaba pues al dorsal De calidad Sí, sí, sí Hay que reconocer que la garra era casi tan importante Como la garra Al que quedaba para Cánica Cánica de primera Observaba el panorama Dentro era de castigo Sacaba con bota derecha Remataba con golpe de cabeza Buscando Nuevamente una estética Remataba a Juanito Y gol, 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 gol Gol, 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 gol Y gol, 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 gol De la Real Madrid Y el del... El de la Real Madrid Jugada espectacular de Euli Estielíque Remate de cabeza Había una mano De Juanito Balone Que quedaba ahí Y el Supersónico Aprovechó la ocafión Remató Ahí con la derecha Tiene un buen echul Álvarez, Álvarez Pero viene de atrás Otro de los cadones de Pañeros para buscar el remate, el esférico salía muy férreo que se iba a mantener todavía de pie en muchos minutos y que iba a mantener la cara al partido pero que un padre que da consejo más que padre es un amigo, así como tal les digo que anden con precaución, nadie sabe en qué rincón se encuentra el que es su enemigo y ahí está Lauria Kanigan, Kanigan, Kanigan está buscando el remate, remata, el balón salió, tuvo un problema que seguramente lo dejamos en algunas retransmisiones pero estamos esperando el momento oportuno y yo creo que es el momento oportuno para que nos recuerden y nos refresquen cuando Uli Esterique se va, pero sale con rapidez muy bien Agustín parándolo que ha dejado la coca defensiva, se va a meter sobre la Dijordo ahorita rápidamente para que sea Camacho logra centrar, se entra el cabezazo, última instancia busca Juanito Gómez, el remate se atrase, intentaba forzar la situación con el remate el balón, el balón que va hacia atrás, interviene Vicente del Bosque, Vicente del Bosque que trata ahora de meter con la puntera de la bota el dominio, nuevamente del Bosque cortó la situación, entregando para Juanito Gómez Juanito Gómez, va a sacar para Santillana va a rematar Santillana para Don para Don de Agustín vuelve a insistir una otra vez más sacando mamma mía pago Agustín, ¿no? sí hoy no, 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 no se lleva eso, ¿no? pero, bueno, estaba bien, estaba mal o todo lo contrario? no, bien, bien, porque además parecía que había tenido un golpe se había hecho daño vamos, 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 vamos haz no lerdo a Riro loco hay que ir en busca del balón disputarlo doble y, lógicamente tratar de profundizar el juego ofensivo como lo está siendo en este momento Pirri, Pirri, corazón tic-tock, tic-tock,ástico corazón Pirri, Pirri, Pirri si van a la alternativa ofensiva toca pardon St emit Gray que va a meter el balón dentro del objetivo para Santillana va a rematar remata gol, 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 gol y gol, 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 gol y gol, 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 gol y gol, 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 gol y gol, 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 gol de Real Madrid Y hoy 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 No es el Real Madrid Tenemos la repetición, las imágenes de marca El conjunto del Real Madrid Por dos tantos a cero Sí, a ver, ahora estaba mirando Ahora es cuando pinta Franco Martínez Pues merecido, sí, hay que decir que merecido Porque el Madrid ha llegado mucho más Aunque no es el Castilla que se vio en las anteriores El zomor Paco para esta segunda parte Vemos al rey, fíjate que joven el príncipe Muy bien Arranca la segunda parte, se la cuenta marca TV En esta finalísima Sacando el balón Balón que sacan con dirección Al lado izquierdo Donde se producía una y otra vez más Ganando el Real Madrid por el tantillo de dos goles a cero Pone en Fena rápidamente Lanzamiento a larga distancia El balón que sale desviado Siempre como bandera El balón que sale hacia adelante Logra controlar muy bien Con golpe de cabeza Meten para Isidro Atención Que me van a meter el esférico El esférico queda suelto Y rápidamente Agustina Rodríguez Se hace con el balón Está saliendo a botas de los hombres Del primer equipo del Real Madrid Hacen correr el cuero El cuero para Di Bosque Del Bosque desplaza el balón Para el Puma Santillana Santillana se marca de izquierda a derecha Va a buscar el remate Remata Responde perfectamente Agustina Rodríguez Va a sorprender cuando se toca tantas veces Cada jugador Toca Controla Levanta la cabeza Y cuando quiere pasar Ha pasado 10 minutos Ay El balón es que pasa Rápidamente Buscando al supersónico Juanito Gómez Que se interna dentro de Castillo Tiene el ángulo Para rematar Va a buscar el remate Prefiere ceder hacia atrás Rematan Y el esférico Lo saca Bueno bueno Cómo están las cosas Ahí están Fíjate que Iluminan En cómo no Esta retransmisión deportiva Las chicas Las jóvenes Que han ido También a ver este partido En la temporada Esa donde Se estaban jugando La Copa del Rey El filial Y el primer equipo Cuando aparece Uli Estelico Para rematar Remata Por el poquito Por el poquitito Añeda Que fíjate Terminó jugando En el Osasuna Si la memoria No me falló Si 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 No no Desde luego Estos jugadores Eran cotizados En su momento Porque claro La gesta fue Fue reconocida En toda España El balón Para Uli Estelico Estelico Trompicano Se llevaba El esférico El esférico Que parte De botas El lateral derecho Sabido Viene hacia atrás Combina rápidamente Con Santillana Para rematar El balón que queda suelto Remata Gol 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 adelantó con la puntera de su bota quedó suelto el balón y remató de la televisión porque tenemos sonido por estos dos lados aquí en la instalación de Santiago Bernabéu con la palabra gol ahí está Juanito Gómez va a sacar el esférico remata gol, 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 gol gol, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol del Real Madrid salte espectacular de Vicente del Bóquer remató con un testarazo inapelable y el esférico se fue al fondo de las mallas después le voy a contar algo de Jaime Ugarte que me encanta hay algo que yo utilizo muchas veces en el rallying que está digo cuando un luchador pues lo cogen en fuerte se va Santillana, Santillana el esférico se olvidó del balón a última instancia le violaron al esférico pero del Bosque vuelve a apoyar el juego ofensivo entregando para Juanito Gómez devuelve el balón, balón para Santillana remata y con el golpe de cabeza salva, salva el quinento gol salva el quinento, gol mando una y otra vez más con el pañero se elevan rápidamente para quitar el balón los hombres de línea de contención y cobertura Guerrero sacó con golpe de cabeza altura al medio campo van a lograr meter el esférico esférico que va para Bernal Bernal se puede internar dentro del castigo busca el quiebro perfectamente va a rematar prefiere centrar remata pero el balón le sale a las manos apertura del morenito está observando la colocación vamos a ver desde el Bosque que le pedía el balón no se prefirió el lanzamiento dentro del aire de castigo se encontraba el Puma Santillana también estaba colocado Ángel presto y dispuesto para rematar cuidado que se va Álvarez Álvarez de primera logra controlar el esférico si jaguea va a buscar el remate remata gol y gol 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 del Castilla y gol el lanzo de Álvarez lo veníamos difiéndolo lo veníamos mentando el hombre es de este y el apellido Álvarez y el balón Canica dame de vuelta tiene el tenía justo para rematar pero el tapón oportuno del defensa castañeda no lo permitió quita el Real Madrid vuelve la carga nuevamente sacan el esférico para Paco García Hernández remata gol 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 del Real Madrid y gol 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 un poco la alegría el haber podido saborear el gol un poquito más a los jugadores del Castilla que incluso se querían ir arriba a maquillar un poquito el resultado hacer un segundo gol pero nada esto ya era aventuras individuales el último oportunista nato que tuvo el Real Madrid era un jugador que siempre estaba allí donde se esperaba claro que sí el balón en poder del supersónico Juanito Gómez Juanito Gómez está observando la colocación va a rematar remata detiene muy bien Agustín Rodríguez qué pena qué pena porque había tenido tracciones de remate después el equipo del Castilla no es que nos pongamos la camiseta del Castilla sino claro cuidado que el supersónico Juanito Gómez zigzaguea última instancia le robó el balón Agustín 5 a 1 está venciendo el Real Madrid al filial sí con un partido que desde el 4-0 no perdón desde el 3-0 no tiene no tiene la emoción del marcador atención el balón para Roberto Martínez Roberto Martínez interna dentro del área de castigo penalti 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 vamos a ver si lo pita el colegiado si lo ha pitado penalti está presto y dispuesto Juanito el supersónico para lanzar el balón 11 metros se para el esférico del marco va a sacar Juanito Gómez remata gol gol de la Real Madrid llegó al sexto pero el esférico superó el marco y el cancerbero García Ramón sí y ahí está termina el partido y campeones tenemos campeones campeones de la copa del rey estamos en el día 4 de junio de 1980 que había ganado la liga como te digo al a la Real Sociedad ahí estaba el rey de España entregando como no pues el trofeo la copa de su majestad entregada al capitán del Real Madrid saludo muy especial para Pirri estamos llegando al final pero mañana vamos a tener preparado otro plato especial para los buenos gourmets de futboleros en nombre de Enrique Marquez y Héctor del Mar agradecemos vuestra complicidad gracias por elegir marca TV gracias por elegir la televisión porque al fin y al cabo la televisión tiene el tamaño del corazón y la dimensión del alma